FAMACIÓN Voy a la farmacia Y vivir en estos países es una bendición Y la tecnología para que hablar Yo soy un amante de la tecnología y a mi me encanta Los carros que van solos Mira las cosas así aquí Saques pie, mira mi pie donde está aquí arriba El teléfono, un bus A un lugar pones allí En el GPS GPS como se dice aquí en inglés Y te lleva directo a un lado Y te estás preguntando a un socio Por aquí tú no sabes dónde hay yo, Nancy Y la cadena duró frío Vas manejando, tienes que buscar algo en el celular Y no tienes por qué Sacar las manos del timón Tú nomás dices Oye Siri Espérate, espérate, me parece que no me oigo Oye Siri Que parece que Temprano, ah ya Me gustaría oír la música de BAM BAM Disculpe, pero es que A lo mejor está Aquí estoy Hija, oye estoy Preguntando por usted hace rato Hola Siri, buenos días Que tú no sabes quién es mi hija Oye Siri Oye Siri Pero mamá Yo estoy hablando contigo hace media hora Y tú no me respondes De acuerdo, lo intentaré Ah bueno, ponte para las cosas Ponte para las cosas Porque tú no sabes cómo es la jugada con los cubanos Voy para ti Siri ¿Cómo está el día hoy? Creo que no te entiendo Pero como tú no vas a entender si te estoy hablando en español Oye Siri Ay mi madre Te estoy hablando hace media hora ¿Cómo está el tiempo hoy? Dime si te puedo ayudar con otra cosa No, espera, ahora me estás hablando por el reloj vieja Pero me vas a volver loco Tú eres por allá, ¿qué te estoy diciendo? Oye Siri Oye Siri Mira respondeme Oye Siri Oye Siri ¿Qué **** te pasa a ti? No sé qué quieres decir con ¿Qué **** te pasa a ti? Estoy tratando de enseñarle a mis amigos cubanos aquí ¿Cómo funciona esto? Me estás haciendo pasar tremenda pena vieja No puedo ayudarte con cosas como estas Me estás cogiendo para tus cosas Creo que no te entiendo ¿Pero cómo no me vas a entender el que tú quieres que te hable en inglés? ¿Qué te pasa a ti? Creo que no te entiendo Ah porque te hablo en inglés tampoco entiendo Entonces que te hablo en ruso Creo que no te entiendo Mami entonces ¿Para qué tú trabajas? ¿Para qué tú trabajas? Porque yo estoy aquí esperando hace media hora que tú me respondas Y tú estás comiendo lo que pique el pollo vieja Mira, una opción es pollo tropical Por favor Estoy ya molesto No entiendo Por favor estoy ya molesto ¿Pero qué es lo que tú entiendes mamá? Ok Aquí tienes los datos de contacto de my mother Yo no quiero llamar a mi mamá Dije ay mamá Por decir ay mamá Oye Siri ¿Tú crees que yo pueda ir hoy a la playa? Ajá Dime si te puedo ayudar con otra cosa Que te estoy preguntando que si puedo ir a la playa hoy Oye Siri ¿En qué te puedo ayudar? En nada me puedes ayudar Porque te he pedido ayuda por mil veces Y no me puedes ayudar en nada vieja ¿Quién te dio el trabajo a ti y tú pagaste la pinche esta? Porque estás en candela mi sucia Y yo estoy ahí hace rato diciendo Oye Siri Oye Siri Y nada Oye Siri Oye Siri Dime algo ahí para que esta gente vean que esto si funciona mija Yo soy más de escuchar Ah porque tú eres Tú eres más de escuchar Tú no haces ni cojones No entiendo Ah porque tú eres tú eres más de escuchar Tú no haces ni cojones Mira Te vas pa' Mi madre ¿Cómo? Tu madre Como te dé la gana Pide la baja ¿Viste? Dime te escucho No si para que te voy a hablar si tú no me escuchas Tú a mi a mi no me escuchas Respeto tu privacidad No Por eso Solo escucho cuando me hablas Ajá pero En el sitio de Apple encontrarás toda la información acerca de la protección de la privacidad de Apple Ajá y la privacidad de Apple la privacidad mía y tú no me respondes ni haces nada Chao Chiri Chao Ya está bueno ya que me quedes loco Chao Chao y chao Sí funciona Lo que parece que hoy está de mal humor